y qué onda parceros cómo están yo soy cristian y sean bienvenidos a un vídeo tutorial en este tutorial les voy a explicar cómo jugar con el control con mando de pc los juegos de super nintendo de la página que les deje anteriormente como puede ser ronky con super mario world all stars o mortal komba cualquier otra también sirve para la nintendo lo que lo que primero que haremos es seleccionar el juego que deseemos vamos a ver super mario esperemos a que cargue ahora que no demore tanto creo que no va a morar tanto y bueno o de pronto el tutorial va a subir ahorita sábado de pronto no puedo no podrá hacer live streams porque en la tarde tengo que dar una vuelta y cosas de la vida entonces miraré si hago live streams o lo dejare por ahí para el martes para el lunes martes para en la tarde ok 35 ya poco 80 80 80 80 ya cargar listo ya cargó el emulador y está el móvil 100 sale ahora el módulo caremo bueno ya pausare el video para que no se haga tan largo así no me toca que joder bye bueno señores volvimos ya está por cargar el juego perdón ya está por cargar el juego en 81 84 excelente en este tutorial le explicare como jugar en linea con un amigo o un compañero ok tenemos un modo jugador entonces como ven va a iniciar el juego vamos a ver el volumen espero me venga a chingar si si bueno pues tiene que cargar si ya ok ya ok está pasando pero bueno el que es que está pasando Mario hay para que entre ok parece que está ganando Super Mario World y vamos a cargar la partida si ok lo primero van a estar en el juego esto tienen que irse aca se van a usar el mando ustedes esperan dice conectando ya no demora nada esperan 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 y esperan esperan y esperan por favor guarde gamepad y luego ejecutenlo es un archivo ex entonces yo lo voy a guardar en el escritorio simple y sencillamente ok ah ya vieron mi escritorio bueno yo voy a tapar y las cosas bueno el caso bueno gamepad le damos le damos doble clic ejecutar esperan esperan y aqui saldrá un icono ok osea este icono lo que hace nos va a defender redireccionar las páginas y alabe nos va a dejar jugar con el mando mire bueno no se entiende ese icono aca Nos vamos aquí a A usar mano Dice ahora conecta tomando Y configurar Voy a conectar el mío Esperen conectar el mío Dos segundos Ya, ok Vamos a configurar O sea, empiezan a presionar, escuchen Si escucharon Y miren, ya queda funcionando con el mando Y ustedes pueden jugar tranquilos Ok Para guardar la partida Ustedes le dan aquí en guardar partida Ustedes dicen Si solo tienen una cuenta Quise iniciar sesión o registrar Si le dan registrar Se pone un número de usuario Nombre Un número Pon nombre de usuario Se pone Esto Ay Dios Se pone un correo Y una contraseña Y ya estará listo Para guardar la partida Bien Voy a enseñarle un gameplay Ahorita ya tengo la cámara Está activada Para mostrar que sí estoy ganando Con el mando Bueno Bueno Es de presentación Y no se me un buen Mario Ok Bueno amigos Yo con eso me despido En otros tutoriales Diré como ganar en línea Todos Chicos Dos amigos Nos veremos hasta otro gameplay O tutorial Bye Bye